Está grabando, ¿no? Venga, va. Vamos a empezar. Si estáis pensando en la compra de un trípode, sin duda este que tengo aquí al lado es una muy buena opción. Calidad, precio, yo creo que, bueno, pues que es, no voy a decir imbatible, ¿no? Pero que sí es verdad que es una muy, muy buena opción. Recomendable 100%. Como digo, calidad, precio. Este trípode de la empresa KF Concept que nos lo ha mandado para probarlo y, bueno, pero va a ser una revisión. Este es el modelo, el modelo K255A6. El material del trípode es de aluminio, material de aluminio, el diámetro de las patas, pues el diámetro este mayor es de 25 milímetros y el diámetro menor es de, la pata más chica es de 13, unos 13 milímetros. Un trípode de 5 sesiones de patas y 3 sesiones de columna. La medida para el transporte, bueno, pues este trípode lo tengo aquí así, pero este trípode se pliega y la medida para el transporte es de 43 centímetros. Un trípode, pues, que viene con su bolsa de transporte. Importante la bolsa de transporte porque, bueno, hay otras marcas, otros modelos de trípode, pues, bueno, pues, que esto lo tienes que adquirir o comprar aparte, si quieres, pues, bueno, guardar el trípode. KF Concept, pues, ya nos lo ofrece con su bolsa de transporte. El trípode abierto en su normal, ¿no? Las patas extendidas y la columna aquí abajo, pues, tenemos una medida de unos 136 centímetros. Yo mido 1,82 y la verdad que viene estupendo para, digamos, para mi altura, cuando ya le ha acoplado el equipo, pues, es una altura perfecta. Tampoco nos tenemos que acachar mucho, ¿no? Entonces, pienso que la altura del trípode es perfecta. Ya con la columna extendida, que hemos dicho antes, pues, es una columna de tres sesiones, ¿no? Esto sería una, dos y tres. Bueno, esto se extiende más, ¿no? Lógicamente, ¿no? Pues, pues, con la columna así extendida, tenemos una altura total de 198 centímetros. O sea, casi dos metros, dos metros de altura, ¿no? Por supuesto, con la columna extendida, pues, perdemos ya lo que es, pierde el trípode y una poquita de estabilidad. Pero, bueno, para, si se nos da, no la ocasión, si tenemos la necesidad de hacer una foto, en fin, ¿no? Y tenemos que extender la columna, pues, tenemos ahí dos metros de altura para, así tenemos otro punto de vista diferente, ¿no? Bueno, más cosillas, más cosillas, una cosa importante que está el trípode es el gancho que tiene aquí. Este gancho, pues, nos sirve para colgar aquí nuestra mochila o colgar una bolsa o, en fin, ¿no? Algún peso para, así, lastrar el trípode y que tenga más estabilidad. O sea, el peso del trípode, esto tiene un peso total de unos 600 kilos, 1,6 kilogramos. Peso, pues, bueno, que para el transporte y para cargar con aire y si tenemos que andar, pues, no nos va a pesar, no nos va a costar llevar un trípode, ya digo, un trípode que nos sirve para viaje y que nos sirve para, o sea, para todos los días, ¿no? Creo que es un trípode también de batalla y que nos puede durar bastante, ¿no? Y ya por último, la carga útil del trípode. Pues, con la cabeza esta de bola que tenemos aquí, la carga útil, lo que soporta este trípode, según fabricante, pues, son unos 12 kilos, ¿no? De carga útil. Aquí podemos poner un equipo de hasta 12 kilos. La mayoría de los mortales no vamos a llegar a poner aquí tanto peso y si tenemos equipos de ese peso o algo, pues, lógicamente, pues, bueno, ya ahí tenemos, hay otros trípodes ya más específicos, digamos, y que nos van a dar más estabilidad, en fin, ¿no? Y más garantías para, digamos, para esos kilos, ¿no? Para 12 kilos. Pero, vamos, para el común de los mortales y la mayoría de nosotros que nos gusta la fotografía, pues, aquí vamos a poner nuestra cámara y nuestro objetivo y nuestro objetivo sin problema ninguno, que es el trípode este, va a aguantar perfectamente. Pues, bueno, ahora nos vamos a ir, nos vamos a ir al campo y, como no, vamos a probar y vamos a ver cómo se comporta este trípode. Ahí de atrás tengo este pueblo maravilloso que es Espejo, con su castillo. Y vamos a fotografiar el castillo de Espejo, pero no desde aquí. Nos vamos a ir a otro sitio y vamos a fotografiar el castillo de Espejo con la luna, con la luna llena. Porque vamos para allá. Recordáis esta mochila, ¿no? Esta mochila de KF Concert. Si os gusta la mochila, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, saldrá una etiquetilla y si queréis ver, ¿cómo digo? La mochila, os dejo aquí un vídeo con el que hicimos, pues, una revisión a esta mochila, ¿no? Que la verdad que está muy bien. Y ya, pues, aprovechando, pues, aquí llevo el trípode, el cual, pues, vamos a probar hoy. Y qué mejor que, bueno, hoy que tenemos una superluna, este año, en este mes de agosto, hemos tenido, bueno, vamos a tener dos superlunas. Una primera de agosto y otra, y otra ahora a finales de agosto, ¿no? Y qué mejor que probar el trípode y hacer una fotografía al castillo que hemos visto antes, el castillo de Espejo. Estoy a unos 4 kilómetros, ¿no? Porque yo quiero que salga la luna sin que pille todo el castillo. Y eso, vamos a probar el trípode, vamos a montar la cámara con el teleobjetivo. Y, bueno, pues, a ver cómo se comporta ahora la caída de la tarde, que, bueno, pues, como veis, hace un poquito de aire. Y eso, digamos, y con el peso de la cámara, el aire que hace, pues, vamos a poner a prueba este trípode que llevo aquí, aquí en la mochila de KF Concept. Con que, venga, vamos al sitio y vamos a ir preparando las cosas. Bueno, vamos a desplegar el trípode. Más o menos estoy en el sitio donde he planificado la foto para la luna. La luna acaba de salir. Y, bueno, a ver si tenemos suerte. Y se pone ya un poquito más el sol y la podemos ver, ¿no? A ver si está un poquito baja el sol y podemos ver la luna ya y así vamos igualando contrastes. Mientras, pues, bueno, vamos a ir preparando, ¿no? Este es un trípode, como dije, de 5 sesiones, 5 patas. Por aquí no ha apretado. No ha apretado, ¿viste? Vamos a apretarla bien para que no se mueva. No se mueva ninguna pata. Y una cosa útil que tiene este trípode, este gancho, que podemos colgar aquí nuestra mochila y así lastramos el trípode para que tenga más estabilidad. Bueno, pues, bueno, aquí arriba tengo la burbuja, el nivel de burbuja. Y, bueno, vamos a sacar la cámara. Y, bueno, vamos a sacar la cámara. Bueno, pues, ahora mismo tengo aquí montado el 400 F5.6 de Canon junto a la R7. Pues, ya lo tengo encuadrado. Este va a ser mi encuadre, este va a ser mi foto. Y, bueno, pues, vamos a esperar a que la luna, si no nos falla un poquito, vamos, la planificación con una aplicación del móvil para hacer este tipo de fotografías, pues, vamos a esperar a que la luna la tengamos ahí en lo alto del castillo para hacer la foto. Voy a coger el cable disparador también para ponérselo. Ya está saliendo la luna, me voy ahí una mijilla más hacia abajo. Ahí, ahora estoy encuadrando. Me hubiera gustado que fuera ya el sol se fuera metido. Y, pero bueno, yo creo que, yo creo que se nota de todas maneras. El aire, el aire. Aunque, bueno, a esperar a que se, a esperar, ¿no? Que eso va a ser ya mismo. Porque esto corre mucho. Voy a quitar la mochila. Y, vamos a ir haciendo fotillos. Voy a poner un balance frío. Luego, en postproducción siempre hay tiempo de, de rectificar. Bueno, veis que está haciendo mucho aire. Y, no sé si es porque tengo aquí la tabla. Y me está haciendo vela, me está moviendo el trípode. Así que voy a quitar la, la tabla de aquí. Porque la tabla la tenía aquí puesta para, para tener la, la aplicación. Y, efectivamente, la, la tabla con el aire me estaba moviendo el trípode. Y si eso, pues, lo que lo voy a coger. Y la vamos a poner la mochila y así lo lastramos un poquito. Ahí está. Ya tengo la luna ahí. Estupenda, estupenda. Voy haciendo fotos. Ahí, tengo la luna justamente ahora mismo en, 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 en lo alto de, 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 de la torre del castillo. Ahí, enmarcando el castillo. El castillo de espejo, que está a unos 428 metros de altura. Y estoy a 4 kilómetros. Ahí está, ahí está. En esta super luna. Ahí está. Bueno, todavía tengo el sol aquí en la espalda. Pero, es una hora ideal, ideal porque estoy cogiendo textura a la luna y estoy, y se ve, digamos, lo que es el pueblo, el castillo, la iglesia, que la tenemos un poquito así en la derecha. Se ve perfectamente. Bueno, pues ya se nos va yendo la luna. Aquí la voy, la estoy grabando en, en vídeo, un poquito para, para que veáis. Y, como he dicho antes, hace mucho aire y, bueno, como estáis viendo en la imagen, la imagen, pues tiembla un poquillo, ¿no? Tengo el trípode clavado aquí en la tierra y encima, pues lo tenemos lastrado con la mochila. Si es verdad que, bueno, pues el teleobjetivo aquí, 400 con la cámara, pues esto hace mucha, mucha vela, ¿no? Y, con el aire que tenemos hoy, pues, bueno, si queremos hacer una exposición a hora larga, pues sí tenemos riesgo de tener la foto trepidada. Yo, cuando he hecho la foto, teníamos el mismo aire, teníamos las mismas condiciones, ¿no? Pero, si es verdad que la foto, pues, la he hecho en una velocidad rápida, ¿no? He subido un poquito el ISO y, concretamente, la foto está hecha a f5.6, que es el diafragma más abierto que me permite el teleobjetivo. Y a un, a uno partido de 320, ¿no? Un 320 de segundo. En la foto, pues, ha salido fetén, ahí está, nítida. Y, pues bueno, podamos decir, pues que el trípode, pues, se ha comportado. Bueno, pues, voy a quitarlo. Voy a quitar la gafa. Vamos a recoger las cosas y vamos a ver el resultado final, la fotografía y ya vemos, bueno, damos las conclusiones de la prueba de este trípode de KF Concert. Con que vamos pa' casa. Bueno, pues ya habéis visto cómo hemos hecho esta foto a la superluna de agosto utilizando el trípode este de KF Concert. Y, bueno, una cosa que no dije al principio y que, bueno, es valorable y hay que valorarlo también, pues, es que, bueno, la marca KF Concert en este modelo de trípode, pues, nos ofrece la posibilidad, pues, de quitar una pata. La tengo aquí, la pata y si no tenemos monopié, porque muchas veces vamos a hacer fotografía también con teleobjetivo a la naturaleza y en vez de cargar trípode, pues, nos interesa a lo mejor el monopié porque vamos haciendo fotografía a rececho, ¿no? Pues, pues, llevamos nuestro monopié y con la columna, quitamos la columna aquí y la enroscamos aquí arriba y tenemos un monopié ya con una altura, bueno, una altura máxima de cuántas? ¿De cuántas? De dos metros, ¿no? Y una altura normal, ¿no? Digamos, de uno, de uno treinta, uno treinta y dos treinta y tres centímetros de alto. Ideal, ideal, pues, bueno, para fotografía, digamos, de naturaleza, en este caso, ¿no? O callejera, ¿por qué no? También, utilizando el monopié. Una cosa que es interesante que nos ofrece este trípode de KF Concert, ¿no? El trípode, que es el mejor amigo del fotógrafo. Y, bueno, no voy a hacer, digamos, ahora una reflexión, ¿no? Sobre los trípodes. Por aquí os dejo otro vídeo de otro trípode que probamos, que ahí, si queréis, pues, sí le podéis echar un vistazo. Y ahí sí, digamos, hago ya una reflexión sobre, digamos, los trípodes. Sobre los trípodes, el trípode que probamos en esa ocasión, que también era de la empresa de KF Concert. Y, como digo, hago una reflexión sobre los trípodes. Pues, bueno, como dije al principio, si un trípode, que, bueno, pues, que recomiendo y calidad-precio estupenda. Si lo queréis adquirir, bueno, pues, por aquí abajo os dejo un enlace para comprar este trípode, que ya digo que está a muy buen precio y con un código de descuento, que así, pues, nos podemos ahorrar algo. Con que, si estáis pensando en eso, en la compra de un trípode, pues, creo que este os va a venir muy, muy, muy bien. Lo dicho, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cosilla, pues, me la dejáis por aquí por los comentarios. Y, como siempre digo, gracias por ver. Un saludo a todos los que me seguís. Y nos vemos haciendo fotos.